Música ¿Listo que llevas aquí? ¿Es deje que yo soy tonto, chaval? Anda, a la puta calle ¡Hostias! ¡He dicho que a la puta calle! Música Apolo, tío, que nos ha salido un concierto para tocar en el Anderrock. Que se ha caído uno de los grandes, tío, nos han llamado para tocar. Va a estar hasta el culo de peña, tronco. Muy bien. Me alegro por vosotros. No, Apolo, tío, lo que queríamos decir es que... ¿Pero qué dices, tío? Ni de coña, vamos. No me vuelvo yo a subir un escenario ni en la puta vida, chaval. Venga, tronco, si solo es una tarde, joder. Estoy hasta los huevos de humillarme, ¿entiendes? Venga, coño, tío, Apolo, venga. Mira, hazlo por nosotros, tío. Joder, nos hemos comprometido ya. Esa es vuestra movida. Mujeros a otro, yo qué sé. Pero ¿cómo que a otro, tío? Si mañana a las siete es la prueba de sonido, joder, y a las doce tocamos, tío. Mira, tío, además, si no tocamos a Apolo nos estás condenando para siempre, tío. Ni Dios, ni Dios nos volverá a llamar jamás. Cago en satanás, ya me estáis mujeando. He dicho que no toco y no toco. Me siento que soñar, abandoné el suelo, perpreso para viajar. Tenemos aquí a Apolo, famosísimo líder de los Shaq y Carmen. Buenas noches. Joaquina, Rocky. Apolo, creo que vais a grabar vuestro primer disco. ¿Me podías adelantar? No, hijos de puta. Que no veáis más la tele, que cada día estamos moñas. Apolo, ¿me podías decir algo sobre el proyecto? No, ya no hago más declaraciones. A tomar por culo. ¿Qué pasa? ¿Estás echando la bronca? ¿O es que ahora te doy miedo? ¡Apolo, avisa por lo menos, coño! Mira, se supone que nosotros íbamos a vivir de la música. Y hasta que ese día llegue yo, por lo menos, tengo que sobrevivir. Mira, apolo, estamos en esto porque queremos, ¿eh? No lo de. Habla como si tuvieras la vida solucionada, cabrón. Mira, no todos tenemos tan claro como tú lo que hay que hacer en cada momento y lo que no. Eso es porque no te paras a pensar. ¡Han nacido! ¡Han nacido! ¡Corta, corta, corta, corta! ¡Joder! Aquí cada uno va por su puto lado. Hace esto la charanga del tío Norio, no me jodas. A lo mejor hay que ensayar un poco más, ¿no? ¿Ensayar vosotros que sois los que desentonáis? Soy capaces de seguirme un puto ritmo. Aquí lo que falla es el método de trabajo. Mira, Aníbal, majete. Aquí el único método de trabajo que hay es tocar y tocar hasta que suene como tiene que sonar. Sí, sí, ya ven los resultados. Nos quedan dos meses para entrar a grabar y solo tenemos tus tres putos temas. No sé vuestro problema. Se supone que sois músicos profesionales. Mira, Polo, hay que ganar tiempo. Y yo tengo un par de temas que podríamos incluir. No irás a cantar, ¿no? ¿Cómo que no? Peca me dejó claro que podría meter un par de temas. Ese era el acuerdo. Mira, lo que te haya dicho, Peca, te lo puedes meter por el puto culo. Bueno, para cantar en los Shaki, primero te tienen que cubrir la cara de escupitajos en el escenario. Vale, pues empieza tú. Canta, canta, joder. Canta, canta. ¿Y tú cuándo vas a salir de aquí? Joder, Tini, tú siempre pegada al dinero, tía. Está cerrado. La puerta estaba abierta. Mira, Polo, a mí hace tiempo que se me ha olvidado ya tu cara. ¿No? Ya sabes. Son rachas. Parece que a ti no te va mal, ¿no? Te equivocas. Desde que te botaron del escombro me has hecho perder muchos clientes. Baje del oficio, Tini. Pues mira, estoy otra vez en forma. Sí, pero vosotros. Así que, ¿queréis ser famosos? ¡Adiós! ¿Puedes hacer famosos de cojones? ¡Adiós! 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 ¡Qué tempo culatos! ¿Apolo? ¡Apolo, tío! ¿Qué pasa? ¿Monstruo? ¿Qué tal? Pues acabo de llegar de Londres, tío. Qué bien. Puta madre. Fíjate que ahora mismo estaba pensando en montar un grupo nuevo. ¿Ah, sí? Pues cuenta conmigo, tío. Ya sabes que yo... lo que sea. Tengo un colega en una geográfica. Parece que le interesa. Tengo hasta el nombre, tío. ¿Eh? Los Shiki Boys. ¿Los Shiki Boys? Joder, Apolo, tienes que... No sé, tío, algo que rime. Algo como los Shiki Shiki o... Apolo. ¿Qué pasa? Hostia, qué puto agujero que tienes, tío. Está sangrando. ¿Qué te ha pasado, tío? Bueno, se preguntaba mucho. Estás chungo, hijo de puta. ¿Yo? ¿Pero qué dices? Tenemos que montar el grupo, tío. Joder, el grupo. Tenías que haberte venido conmigo a Londres. Oye, yo y todos los cantantes son unos maricones. Tú hubieras arrasado, tío, fijo. ¿Te imaginas, tío? Los Shiki en Londres. Eso hubiera sido la polla de salón.